Música Varias personas murieron al derrumbarse un puente para peatones sobre una calle de Miami en Estados Unidos. Esta calle conectaba el paso con la zona donde se encuentra situada la Universidad Internacional de Florida, FIU. Informaron hoy medios locales que el puente, todavía en construcción, se desplomó por causas desconocidas sobre la conocida calle 8 a la altura de la avenida 109 y los medios locales que citan a la policía aseguraron que hay varios muertos debido a este derrumbe, mientras el departamento de bomberos indicó que hay múltiples pacientes heridos. Las imágenes transmitidas por la televisión muestran una gran sección del puente derrumbado atravesado sobre la calle con varios vehículos debajo de la estructura. Las autoridades cerraron el tráfico en la zona, mientras bomberos y recatistas intentan entrar bajo los escombros para rescatar a las personas que aún se encuentran atrapadas. Las autoridades cerraron el tráfico en 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 el tráfico en